Ya saben a qué me paré, me paré porque ya estamos aburridos de los de tránsito en Tapachula Se ponen en lugares estratégicos, se ponen en lugares estratégicos nada más para estar infraccionando Ya es cansado esto, ya los tapachultecos estamos hasta la madre ya de que nos estén, de que nos estén infraccionando Ahorita te tenían parado allá, me paré porque allá lo pararon, si te pararon, a ver dime, a ver dime ¿Qué te dijeron esos pinches ratas de los policías que estaban allá atrás? Que estaban levantando las motocicletas que no... ¿Y tú cumplías con todo? ¿Tú cumplías con todo allá? Por eso me vine aquí, te vine checando que venías para acá La verdad, estamos hasta la madre de los tapachultecos de ustedes que se esconden para poder infraccionar Están aquí escondidos, infraccionando, están infraccionando porque estamos hasta la madre Yo no sé quién sea, el toro, el presidente municipal es mi amigo el toro, es mi amigo Martín Maldonado, es mi compadre Ya estamos hasta la madre ya, de que nomás estén infraccionando los señores A este muchacho lo tenían parado allá a tres cuadras ¿Cómo es posible que acá a tres cuadras haya unos de tránsito fregando a la madre? ¿Sí? Ya estamos hasta la madre oficiales De veras, es cansado, los tapachultecos estamos bien Y esto lo va a saber el senador Melgar ¿Sabe qué? Aquí están mal parados, ya están otros ratas allá atrás Allá donde te tenían, ¿verdad? Dime, ¿qué te dijeron otros ratas? Que estaban levantando las motocicletas que no cumplían con los reglamentos de... Y que se les había vencido la fecha de... ¿A ti sí? ¿No te pidieron dinero? No No te pidieron, bueno, porque vamos a estar bien, ¿eh? Los tenéis, ya váyanse mejor a checar dónde están robando, dónde están asaltando Mira, ahí trae usted una pinche pistola lock Andan bien armado y están robando allá en Ahorrera Se roban tres carros diarios de Tapachula Se roban tres carros diarios ¿Por qué anda usted armado soportando? Permíteme Él no tiene que estar haciendo nada acá Usted es policía, fuerza municipal, no tiene que andar haciendo nada de él Trabajo para estos huevones Usted váyase a cuidar que no roben en los Ahorrera Váyase a cuidar que no roben en los Ahorrera Usted también, señor Váyase a cuidar que no roben en los Ahorrera Sí, están aquí de huevones nada más Tómale foto Sí, tómale foto y aquí estoy Vamos a donde quieran ¿Sí? Tómame foto si quieres Tengo el derecho, soy ciudadano y soy tapachulteco, cabrón Los conozco, ¿sí? Los conozco muy bien Váyanse a Ahorrera, a Chedrao y a Walmart Onde están asaltando y robando Allá váyanse Usted no tiene que estar haciendo qué Apoyando a estos huevones que están infraccionando Usted es fuerza municipal, señor ¿De acuerdo? ¿Usted qué hace aquí? Usted es fuerza municipal Ellos son de tránsito Que ellos hagan Sus pechorías Ustedes no sean cómplices Por favor Sí, ya estamos aburridos Y fílmenme Vamos a cualquier debate, cabrones No sean ratas Ya soy hasta la madre Y esto va para Facebook Y hasta tapachulteco No se dejen infraccionar Mándenlos a la chingada